Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estamos hoy en la estación Coronel Vidal, kilómetro 338 de las vías del ferrocarril Roca, ramal Constitución Mar del Plata, partido de Mar Chiquita, vamos a visitar esta estación que ya por lo que estamos viendo es muy linda, miren lo que es el andén arbolado, despejado, el tren se detiene en esta estación, vemos unos cuantos vagones reciclados para vivienda, como siempre en las estaciones del Roca de este ramal, una infinidad de vías, allá a lo lejos los galpones de carga, el pueblo es muy lindo, de acá se ve el paso a nivel a unos 100 metros con la cabina para el guardabarreras y las barreras, vamos a visitar la estación, recién estábamos enfocando, vuelvo a enfocar hacia la estación Viboratá y más atrás, Mar del Plata, giro y hacia aquel sector, esta estación Coronel Vidal, luego la estación General Pirán y si seguimos unos cuantos kilómetros vamos a llegar a esta Constitución. Ahora lo que vamos a hacer es conocer esta estación, recorrerla, ver qué nos puede ofrecer, ya lo que estuvimos viendo nos gustó y ahora vamos a intentar mostrarlo. Estamos avanzando hacia el edificio de la estación y vemos imponente el tanque de agua, otro vagón allá destruido, miren qué lindo el tanque de agua y bastante bien conservado. Estamos a metros nada más del edificio principal de la estación y ya nos acercamos a también al alpón que veíamos de lejos. Vamos a ver el edificio principal de la estación, ya acá son las típicas del Roca que conocemos. Sí, sí, ahí me está diciendo un empleado del ferrocarril que este era el ferrocarril Sud, como habíamos visto ya en otras estaciones, en el techo las iniciales. Miren ustedes, Instituto Geográfico Militar 1923, qué bárbaro, increíble, si no me equivoco estamos a 45 metros sobre el nivel del mar, la estación hermosa, ahí vemos la campana, la original campana del ferrocarril del Sud, si es la original, 1800 y pico. Y más o menos, tiene las iniciales originales de esa casa. Tiene las originales, no sé si se llega a ver, porque yo sí lo veo, espero que sí, dice ferrocarril del Sud. Los bancos, que también es muy probable que sean los originales, y ahora vamos a continuar, miren, acá también, los faroles de aceite, ferrocarril del Sud, los cerrajes de la ventana, increíble, una hermosura la estación. ¿Se puede pasar? Sí, sí, tenés el reloj, a la derecha tenés el reloj. Boletería. El reloj histórico de la posta. El reloj histórico. ¿Viste? No, no, no. Las congurú, o algo, los bloques, tenés que los mire vos, que no dejes, que te la ven muy de cerca, eso podría ser abajo. Miren qué cosa, increíble todo esto, una hermosura. Esto quedó en el tiempo. Quedó en el tiempo, pero funcionando, que es lo más importante. Siente. Increíble esto. Allá tenés los baños, baños del siglo XVI. Vamos a ver, vamos a ver los baños. Acá me están... Tenés el baño ya, y tenés todas, bueno, las aceites, donde iban las cosas, donde iban el aceite, que creo que era algo increíble, mirá, ahí abajo. La chapa esta, que no sé si me están situando esta, que antes se usaba, las escupideras. Claro. En bien de la salud pública se ruega no escupir fuera de las salideras, salivaderas, perdón. Salivaderas. Y menos en épocas de COVID, obviamente, ¿no? Bueno, muchísimo tiempo antes. Yo no sé si se escucha, pero acá el personal me está haciendo de guía, a quien le agradezco. Realmente una hermosura la estación. La canilla, me dicen que es original. La canilla, me dicen que es original. Acá no la canilla arriba, pero la base. El agua es el original. Me dicen que la base es la original. Miren lo que es esto. Increíble. Realmente. Realmente. Voy a ir al baño ahora. Me dice que me acerque porque es original también. Yo voy a enfocar a la estación desde este sector. Miren qué hermosura. Realmente muy linda, ¿ah? Qué válvulo. Realmente increíble. Miren el baño de hombres. No es el baño de hombres, perdón. Es el baño de señores. Increíble el baño. Increíble. Realmente una cosa increíble lo que estamos visitando. Esto es del 1800, ¿eh? Esto es del 1800. Increíble esto. Volvemos a la estación. Y allá vemos otro tanque de agua. Otro nomenclador. Ahí el galpón. Fiesta Nacional del Potrillo. No sé si se alcanza a ver el escenario. Porque en Coronel Vidal se festeja anualmente la Fiesta Nacional del Potrillo. El nomenclador. En el extremo de la estación en dirección a Constitución. Hermosura. Realmente increíble. Ahora, como siempre, vamos a ir a enfocar la estación desde frente a la calle. Y ya con eso vamos a ir finalizando. Al lado del galpón una casa que sería también de personal, o debe ser de personal de la estación. La estación. Miren que hermosa postal. Vamos a ir al frente de la estación y con eso vamos a ir terminando el video. Vemos a la estación de frente. La flaquita. De frente a la calle. Hermosa. Hermoso el pueblo. Muy linda la estación. Y con esto damos por finalizado el video. Que como siempre les digo, espero que les haya gustado. convertedos. Vamos a ir a dejar acá. Vamos a maanyos. Gracias por ver el video.